¡Todo es posible! Bienvenidos a su programa Todo es Posible. Qué agradable es poder tener esta ventana para traerles un mensaje de edificación basado en la palabra de Dios. En el programa de hoy estaremos conversando sobre la importancia de lograr alcanzar una libertad financiera. ¿Qué dice Dios en la Biblia sobre las deudas? ¿Qué estrategia podemos crear para organizar nuestros recursos? Todo esto y más estaré conversando con Bartolomé y Yoleida Marcelli, que son profesores de la Escuela de Finanzas Alfa y Omega, aquí con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, familia. Todo bien, pastor. Bendiciones, pastor. La primera pregunta, ¿es pecado tener deuda o qué? Bueno, no es pecado tener deuda, la cuestión es... ¿Qué dice Dios en la Biblia? Exactamente. Mire, le voy a leer Proverbios 22.7 que dice, El rico se enseñará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, ¿qué enseñamos en la Escuela de Finanzas? Bueno, enseñamos a cómo salir de deudas, todo basado en un presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un presupuesto para no caer en deudas. Normalmente, mire, las tarjetas de crédito, las compañías de tarjetas de crédito gastan 17 billones de dólares anuales en mercadeo. Entonces, para la persona que no está consciente de sus gastos, es muy fácil caer en deudas. Pero como dice la palabra, no nos podemos volver esclavos del que le debemos. Entonces, el cristiano no debe tener deudas. No deberíamos tener deudas porque nos esclavizamos a aquellos que tienen el poder de la deuda sobre nosotros. Ahora bien, ¿es pecado querer tener suficiente dinero para no preocuparnos de las deudas? Bueno, de hecho, es una pregunta, pero hay como tres preguntas en una sola. Porque es pecado querer tener suficiente. Yo diría que más bien debemos apuntar a tener más que suficiente, a planificar tener más que suficiente. Porque la obra de Dios solamente la podemos llevar adelante teniendo más que suficiente. Porque tener suficiente o querer, porque querer no implica acción. Cuando yo quiero tener algo, yo tengo que poner un hecho a través de eso. Entonces, nosotros en la escuela de finanzas, ¿qué enseñamos? A planificar a cómo tener más que suficiente. Que cambia toda la pregunta. Cambia la proyección completa. Toda, toda. Lo primero, uno no es malo. Segundo, nosotros tenemos que reconocer, por lo menos, Deuteronomio 8.18 dice, porque Él nos da el poder, Dios nos da el poder para conseguir la riqueza. O sea, Dios nos está permitiendo crear riqueza. Están en nuestro libre albedrío de cómo utilizar la riqueza que Dios nos da. Y ahí es donde viene la parte de educación. Tenemos que querer tener más que suficiente para avanzar en el reino de Dios. O sea, si yo soy pobre, difícilmente yo pueda ayudar a una persona. Porque tengo apenas suficiente. Vas tú a buscar ayuda. Exactamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer por una persona que no tiene recursos, es nosotros tener para poderle ayudar. Enseñándole, ¿verdad? Mira, pastor, nosotros tenemos 27 años acá. Y hemos aprendido todo esto de usted. O sea, usted siempre nos dice, ok, tienes que creer un poquito más allá. Un poquito más allá. ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás. No todo para mí. Me acuerdo una vez que usted dijo que somos como un conducto de una manguera que por donde fluye el agua. Hace rato que no digo eso. Bueno, lo puede decir este domingo. Lleva años conmigo tú. Y usted dice, bueno, pero esa manguera siempre va a estar mojada. O sea, siempre va a estar refrescándose porque fluye. Fluye agua. Fluye agua. Y no se estanca, ¿verdad? Y mire lo que dice después. Dice, Lucas 12, 15 dice, y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos prospera es para nosotros ayudar a los demás. ¿Verdad? Porque ahí es donde ve Dios el tipo de fe que nosotros tenemos. Lo que Dios le dijo a Abraham. Exacto. Te bendeciré. Y serás de bendición. Y serás de bendición. Ahora, la parte esa de la pregunta, lo que va en contra de la palabra es el no tener que preocuparse. A ver, habla de eso, ¿no? Sí, porque dice que si es pecado querer tener más dinero para no tener que preocuparse. Pero es que la palabra dice que nosotros no debemos preocuparnos por nada. Exacto, tenga o no tenga. Eso sería, en esa pregunta, lo que iría en contra de la palabra, el preocuparse. Además que el dinero no le va a quitar a usted la preocupación. Porque mientras más tiene, el dinero conlleva otro nivel de preocupación. Claro. Porque usted se amarra tanto el dinero que quiere, que no me lo quiten, que esto, que lo otro. Pero en ti, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que buscar es estar en paz con Dios, que Dios sea nuestro suplidor. ¿Verdad? Porque eso es lo que nos llena. Pero como tú dices, la preocupación en realidad es falta de confianza en el Señor. De confianza, ¿no? De fe. Correcto. Y eso me lleva a falta de fe. La confianza es la base de que la fe es como el trampolín, ¿no? Correcto. Que te impulsa. Y entonces, el preocuparnos es, estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar. En otras palabras, no sabemos lo que Dios va a hacer. Y aunque no sepamos lo que Dios va a hacer, sí sabemos lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer, amén. Y lo que va a hacer es resolver. Correcto. Lo que pasa es que no sabemos cómo va a resolver. Y eso es lo que nos lleva a preocupación por la falta de confianza en su varazo de hecho. Claro, pastor. Pero también nosotros no podemos ser pasivos. Nosotros, ¿qué dice la palabra? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, está en nosotros, ¿verdad? Hacer hasta donde nosotros más podamos para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, está en nosotros adquirir el conocimiento. Es nuestra responsabilidad de ir al conocimiento. Entonces, nosotros en la Escuela de Finanza enseñamos estrategias de cómo puede la persona avanzar financieramente. Nosotros damos un mes completo de clase, cuatro sábados seguidos, donde lo agarramos a la persona desde hacer un presupuesto hasta invertir sabiamente para que no tenga que trabajar cuando esté viejito. Claro. Porque si usted trabaja al comienzo, no es trabajar más. Porque usted dijo el domingo, no, busco otro trabajo y busco otro trabajo. ¿Se acuerdan que estaba hablando de eso? No es eso. Es trabajar inteligentemente, menos, pero inteligentemente. Porque en algún momento de su proceso como profesional o como en la vida, el dinero va a empezar a trabajar para usted. No siempre usted va a trabajar por dinero. Cuando no aprendemos cómo trabajar el dinero, ¿qué va a pasar? Que siempre vamos a trabajar por, decir algo, 15 dólares la hora. En algún momento, si usted empieza a invertir cuando está joven, en algún momento el dinero va a empezar a trabajar para usted. Que es lo que se llama ingresos pasivos. O sea, usted no hace nada y cobra porque le llegan cosas de inversiones que usted hizo. De hecho, claro, aquí nosotros en la escuela ponemos muchos versículos bíblicos, pero también explicamos mucho la parte técnica. Y una de las tablas que yo enseño, que le enseño a ellos, le digo, mira, usted solamente tiene que trabajar 25 años en su vida. Al año 25, si usted invierte desde temprana edad, ya usted va a poder recibir el mismo dinero por inversiones que por su trabajo. Y la gente dice, ¿cómo? No puede ser. Sí. ¿Cuál es el dilema que tenemos? Que cuando tenemos 25 años, no pensamos que cuando, igual que cuando tenemos 50, y no pensamos que nos vamos a poner viejo. Y no pensamos llegar a 50 porque si vamos a llegar. Exactamente. Entonces. Mejor llegar porque si no llega, así va a ser un cuento. Pero, pastor, si nosotros le enseñamos a nuestra juventud que empiecen a invertir cuando están jovencitos, con 250 dólares solamente al mes que inviertan, se retiran con un millón, dos millones de dólares. ¿Por qué no lo hicimos? Porque nadie nos explicó eso cuando teníamos 25 años. Claro. Y las iglesias no han tocado nunca esos puntos usualmente. Muchas gracias. Ahora están un poco más. Y yo le doy gracias a Dios que somos una de las pocas iglesias que también estamos tocando estos puntos. Correcto. Bueno, háblame de la escuela. Mire, la escuela, antes de la pandemia dábamos clases de negocios para empresarios. Pero siempre teníamos en el corazón esto, bueno, pero ¿quién ayuda a la congregación en general? O sea, porque claro, cuando usted quiere ser empresario, tiene ese espíritu empresarial de desarrollo. Otra visión. Otra visión. Usted va buscando cómo trabajan los negocios, cómo trabaja el dinero. Pero ¿quién se encarga de las personas que simplemente tienen un trabajo de 9 a 5, etcétera, etcétera? Y de verdad esto lo veníamos pensando, veníamos pensando, cuando termina la pandemia, pues nosotros se nos pone el corazón, este es el momento. Este es el momento de empezar. Y yo busqué un programa que estaba disponible, se lo traje a usted para que me lo aprobara. Ahora, gracias a Dios porque nuestro pastor y nuestra iglesia es muy dedicada a la parte de educación y siempre ha sido pro-educación, pro-entrenar, pro-enseñar y es un gran maestro. Y de una vez, en forma expedita, se aprobó el programa y lo empezamos a implementar. Ya han pasado más de 500 familias por el programa. ¿Cómo? ¿Quién puede ser parte de este programa? Mire. ¿A quién en nuestra iglesia? Básicamente han pasado, primero es parte del instituto bíblico, entonces toda persona que esté entrando en el instituto bíblico tiene que tomarlo obligado. En estos momentos lo estamos dando en el tercer año. Yo estaba hablando con la pastora Giovanna para ver si lo bajamos a primer año porque qué bendición sería que empezaran desde el primer año y cuando se gradúen ya estén libres de deuda. O sea, porque es un win-win. En tres años. En tres años, ¿verdad? Resuelven. Resuelven. Queremos enseñarlo en los jóvenes porque, sobre todo, si nosotros los convencemos a los muchachos, tenemos testimonios, por lo menos, de los jóvenes que han agarrado las clases y después van a su casa y le dicen, no, aquí en esta casa hay que hacer un presupuesto. Entonces, fíjense cómo empezamos ya a cambiar generacionalmente esto. Claro. Tenemos otros testimonios que una de las jóvenes que trabaja aquí en la iglesia dice, yo después que cogí esas clases, espiritualmente tracé una raya y dije, hasta aquí llega la pobreza en mi familia. Entonces, son cosas impactantes que han pasado. Tenemos matrimonios que no sabían que estaban endeudados antes de casarse, después se dieron cuenta que estaban endeudados, o sea, uno no le dijo al otro. Porque pasa algo, pastor, que las personas antes de casarse no hablan de estas cosas. Porque hablan de los ojitos verdes, del pelito que tienen, muy bonito, pero nunca se sientan a hablar. ¿De dónde vamos a ir de hoy en el mundo? Exacto. Entonces, se casan y dicen, ¿cómo tú tienes 100 mil dólares en deuda de un préstamo estudiantil? Esos son problemas graves que han habido en fricciones, los cuales han llevado a divorcios y a separaciones bien permaduras. Entonces, es un poquito como que esté delicado, pero sí pienso que las personas antes de casarse tienen que hablar de estos temas. Porque una vez que entran... Porque no dan peso a esa situación. Exactamente. Al no ponerle peso a esa situación, no lo traen a la mesa. Es una cosa tan delicada que vas a conectarte con otra persona. Correcto. Entonces, en la parte matrimonial, nosotros sí hacemos énfasis que cuando, por lo menos, nosotros tenemos uno, cuando damos el seminario los sábados, siempre invitamos al matrimonio. Entonces, lo están dando esto a través de, claramente, nuestro Instituto Bíblico. Correcto. Nuestro College, Bible College. Los lunes. Los lunes. Adicionalmente a eso, tal vez tres veces al año hacemos los seminarios los sábados, que ya son de nueve de la mañana a doce del mediodía. ¿También son a través de la internet o nada más que el Zoom? No, en este momento lo damos presencial. Pensamos que tiene que ser presencial porque, primero que todo, entendemos el problema. Tiene la oportunidad de decirnos las cosas que le están pasando y nosotros hay un intercambio de preguntas y respuestas. ¿Pero podría ser Zoom? Podría ser Zoom. Tenemos que ver esto en el futuro. Sí. Porque yo quisiera que aquellos que nos están mirando ahora, que son miles y miles de personas que nos están mirando, hay un porcentaje que podría entrar en esto. Y, en realidad, los métodos son muy sencillos, Pastor, porque, en realidad, la matemática o los finanzas es bien sencilla. La parte más difícil es Romano 12.2, que tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Sí, claro, lo estamos a pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma. Primero que todo, el fin principal es conocernos como consumidores. Claro. ¿Verdad? Y gastar hasta donde nuestro presupuesto nos deja gastar, que es el desafío. La persona piensa que es muy fácil, pero es muy difícil. ¿El ser pobre te hace más humilde? Pastor, coloquialmente nosotros, cuando hablamos de ser humilde, lo asociamos con la palabra con pobreza. Y, en realidad, lo que es humildad, altivez, orgullo, son condiciones del corazón. No tienen nada que ver si tengo o no tengo. Hay mucha gente que es pobre, pero es muy orgullosa o es muy altiva. Y, al contrario, hay gente que tiene mucho dinero y es humilde. Entonces, yo pienso que tener dinero y ser humilde es bueno. El dinero lo único que hace es amplificar lo que uno es de verdad adentro. En tu corazón. Exactamente. Entonces, si una persona es pobre y se vuelve rica y era mala persona, va a ser mucho peor cuando tenga dinero. Indiscutiblemente, porque se vuelve un déspota. Exactamente. Entonces, yo pienso que ser uno, ¿cuál sería lo ideal? Tener dinero y ser humilde. ¿Humilde para qué? Para ayudar a los demás, tener la humildad para pedir perdón. Y darle gracias a Dios. Y gracias a Dios por lo que tengo. Claramente. Entonces, a ser agradecido, tener un corazón agradecido. El humilde es agradecido. La persona que claramente es altiva no es humilde. Exactamente. Por lo tanto, no es agradecido. Yoleida, ahora te toca a tu turno, hija mía. Dime, háblame del matrimonio de la mujer, la esposa. ¿Cómo puede ella, el rol de ella para protección de su economía? Nosotras, Pastor, como esposas, y la asignación que nos dio el Señor fue ayuda idónea. Porque, ¿qué pasa si el hombre es muy emprendedor, muy trabajador, pero la mujer no lo ayuda? No se encarga de la finanza. Por eso, hablamos mucho de llevar en el hogar un presupuesto. Y es muy importante identificar, porque hay caracteres que son, como en la escuela decimos el free spirit, que es el que más alegre para gastar, toma más alegre esa parte. Mayormente es la mujer, pero hay algunos hombres que... Se sienten mucha alegría gastando. Sí, 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 pero mayormente es la mujer. Entonces, nosotros tenemos que tomar control y ayudar en esa parte de la finanza. También, la mujer que está en la casa está aportando a la economía de su casa, no porque no está afuera. Trabajando significa que no está ayudando. No se debe sentir menos porque está en su hogar. Al contrario, eso es... En estos tiempos es primordial cuidar a los hijos. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos, Pastor. Por eso es muy importante tomar control de nuestra finanza y de nuestros hijos, porque los tiempos están difíciles. O sea, nosotras tenemos que tener cuidadosas y, como dice la palabra en proverbios, mujer virtuosa, tenemos que ser la ayuda idónea. A veces, cuando tienes que ver... Esto es una situación familiar y de educación familiar. Entonces, ¿de qué familia saliste tú? ¿Y cómo era tu papá y tu mamá? Que ya tú estás marcado de esa manera. Y aunque claramente, sobre todo en Cristo, todo lo cambiamos y todo podemos resolverlo. Pero hay esa inclinación de acuerdo a lo que hemos aprendido con los años en nuestra familia. Sí, claro, pero nosotros debemos asumir ciertas responsabilidades y, como decimos, o sea, yo tengo que romper cualquier maldición generacional que haya en mi familia. Y no porque mis papás fueron divorciados, que no lo fueron, o yo tengo que ser divorciado. Entonces, nosotros tenemos, cuando somos una nueva criatura, somos hechos de nuevo, yo tengo que asumir mi rol. Si mi familia era pobre, yo obtengo educación y, a través de la educación, yo puedo escalar económicamente. Yo no tengo que decir, oh, porque mi papá era pobre, yo tengo que ser pobre. Sí, claro, perfectamente. Y eso está, y lo que tocaste es muy importante, que muchas de estas son maldiciones generacionales que hay que romper, porque vienen de generación en generación. Pero yo me estaba refiriendo más, no a que sean pobres. Es que hay una gastadera enorme, por ejemplo, sin tener presupuesto, sin tener nada, y de ahí sale el muchacho o la muchacha. Correcto. Y ya están simplemente educados de esa manera. Correcto. Son patrones. Son patrones. Y son hábitos aprendidos. Aprendidos que hay que romper también. Hay que romper. Y claro, hay su situación espiritual, pero más es mental que otra cosa. Claro, pero eso no se hace si uno no está a conciencia. O sea, si uno no tiene, por decir algo, el antídoto para eso, es muy fácil caer en deuda. Porque, claro, cuando nosotros, en nuestra época de muchachones, para ver alguna publicidad, uno veía la página del periódico. Ahora la publicidad lo persigue uno. Sí. O sea, en los teléfonos, entonces nos ayuda a gastar más. Claro. Sin darnos cuenta de que nos estamos saliendo del presupuesto. Pastor, la gente sabe cuánto gana. Muy poca gente sabe cuánto gasta. ¿Por qué? Porque la diferencia está en las tarjetas de crédito. Claro que sí. Y psicológicamente, cuando usted paga con tarjeta de crédito, usted no siente ningún dolor. Porque usted da la tarjeta de crédito. Y no pasa nada. Y le devuelven la tarjeta de crédito y usted la vuelve a meter en el bolsillo. Cuando usted va a una tienda y compra unos zapatos 100 dólares y entrega un billete, psicológicamente hay un intercambio. Ustedes se le quedan con el billete. ¿Qué es lo que pasa? Que está demostrado que cuando nosotros pagamos con tarjeta, gastamos más que si pagamos en efectivo. Sí, claramente. Hay un mecanismo. Hay un mecanismo. Que no le importa. No le siente. Porque como usted devuelve la tarjeta. Sí. Hola a todos. Mi nombre es Angie Bermúdez. Yo tenía una deuda de 13 mil dólares y esto me hacía sentir muy apretada financieramente. Y gracias a estos pasos para lograr la libertad financiera, yo logré salir de esta deuda en menos de seis meses. Y no solamente pude saldar esta deuda, sino logré ser una mejor administradora de mi dinero. Entonces, hoy en día siento una paz sobrenatural. Bueno, aquí estamos de nuevo. Tremendos testimonios. Esto es interesantísimo. Lo que mientras más la gente aprende, pues más puede resolver su propia vida. Yoleida, estábamos hablando de la parte de los matrimonios y de los patrones estudiados y de los familiares que a veces son horribles. Correcto. Que lleva realmente a lastimar el matrimonio de sus hijos. Bueno, cuéntame. Sí, así es, Pastor. Mire, hay que hablar de inteligencia financiera, que es usar el dinero sabiamente, es decir, inteligentemente. Pero también tenemos que hablar de salud financiera. El Señor nos promete sanidad en todas nuestras áreas. Pero nosotros, para caminar en salud, en cualquiera de nuestras áreas, tocando ahora el de la finanza, tenemos que esos patrones y esos hábitos llevarlos para ese funcionamiento de, digamos, un bolsillo sano. ¿Qué aconsejas tú, los que nos están mirando, para hacer eso? Bueno, lo primero es que ambos realicen el presupuesto. De mutuo acuerdo, tienen que saber cuánto están, cuáles son sus ingresos y, muy importante, cuáles son sus gastos. Y de eso, ustedes tienen que tener siempre que les quede un fondo de emergencia, un fondo para ahorrar. Algo que no es muy común es que antes de casarse hablen estas cosas. Las cuentas separadas. Un matrimonio debe tener todo en común. Muy importante, las cuentas de ahorro y las cuentas bancarias juntas. Que ambos tengan eso. Involucrar a toda la familia. Nosotros hacemos énfasis en los jóvenes que los padres involucren a sus hijos. Jóvenes y no tan jóvenes, niños, también para que ellos sepan. Empiecen su desarrollo. Claro, Pastor. Porque es la única manera que nosotros podamos cambiar la mentalidad y cambiar la generación. Y no solamente eso, sino que cuando se va a ajustar el presupuesto, Pastor, es un esfuerzo familiar. Entonces, todos tienen que estar involucrados. Porque si están desfasados en cuanto a ingresos contra gastos, están gastando más en alguna categoría, tienen que involucrar a la familia y decir, mira, no podemos comer, por decir algo, tres veces al mes en la calle porque no nos está alcanzando el presupuesto. Vamos a comer dos. Pero tienen que comunicarlo a la familia para que todo sea un proyecto familia y no... Y comprendan. Y comprendan por qué se está haciendo el sacrificio. Porque si hacemos este sacrificio, nuestra meta va a ser la inicial de una casa, por decir algo. Ahora, para que el pueblo que escuche lo que ha recibido lo absorba. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque hay un pueblo, Señor, entendido de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tu misericordia y tu gracia está sobre nosotros, Señor. Pero abre nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos y sigamos tu voluntad, Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero está en tu palabra, está en nosotros buscar, Señor, qué dices tú sobre las finanzas. Gracias porque tú prometes, Señor, sanidad en todas nuestras áreas, Señor. Y yo declaro en estos momentos, Señor, sanidad financiera en todas las personas, especialmente de esta congregación, mi Dios. Que entiendan, Señor, que hay un sanador de todas las áreas, incluyendo las finanzas. Declaramos sanidad divina en esa área, mi Dios. Y también, Señor, rompemos toda maldición sobre las finanzas. Rompemos porque sabemos que tú ya lo hiciste, mi Dios. Somos libres de toda maldición. Y te damos gracias, Señor, tu sangre poderosa, Señor, que sana y que liberta, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Lo que han compartido ha sido de gran bendición. Ustedes que nos están escuchando y mirando, estoy seguro que han recibido y van a poder empezar a adaptarse en esta nueva proyección, la cual Dios quiere que sepamos y que tengamos, seamos libres para poder abrazar todas estas otras áreas. Bendiciones a ustedes. Me tengo que ir del aire. Este es el Pastor Delgado, Yoleida y Evatoromé en Macelis. Bendiciones por estar con nosotros y su ministerio, que es tan importante. Y ustedes los bendigo, los quiero. Y acuérdense que todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Bendiciones. Bendiciones.